Central FM Equilibrio Todos iguales ante la ley Hablamos derecho con Hamlet González Con ustedes el abogado litigante más elegante de la radio El señor Hamlet González Buenos días, Pedro ¿Cómo está mi doctor? Doctorante, todavía no termino, Pedro, pero bueno Casi Cuasi, doctor Le decimos doctorante porque sigo estudiando aún Ah, sigo estudiando Eres doctorante Doctorante ¿Qué es que nos hablará hoy de la mañana? No, aún no, Pedro ¿No, todavía no? Todavía no ¿De qué vamos a contorrear? No, hoy vamos a hablar, Pedro, de un tema bastante controversial en últimas fechas El sistema de control migratorio mexicano Voy a dar un antecedente porque a veces creemos que en México no existe un órgano Porque no se nota El Instituto Nacional de Migración es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación Fue creado no hace tanto, Pedro Hace 25 años El 19 de octubre de 1993 por Felipe Calderón Se creó para otorgarle a todos los extranjeros las facilidades necesarias ¿Por Felipe Calderón? ¿Sí? ¿En el 93? No No, es por Salinas de Gortari, ¿no? Sí Salinas de Gortari, perdón Sí, ahí sí Sí, sí, me patine Salinas de Gortari Como que Ahorita hasta Calderón habría dicho Pido derecho de réplica Pero mira, son parte de la mafia de poder Claro No te preocupes Fue Fue Carlos Salinas de Gortari Carlos Salinas de Gortari en el 93 Exacto Fue para otorgarles a todos los extranjeros las facilidades necesarias Para llevar a cabo procedimientos migratorios legales Otorgándoles Legales Sí, legales Ordenados y seguros que permitan el ingreso y estancia legal en territorio nacional Con un estricto apego a los derechos humanos En la actualidad, Pedro Nos hemos obligado a poner mayor énfasis a mejorar nuestro control migratorio en nuestra frontera sur Esto ha sido por las presiones del presidente Trump Con dos manotazos que dio en el despacho Oval Pues México se puso a temblar, ¿no? Tanto Marcela como Marcelo Marcelo, perdóname Marcelo 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 Este Cordero y este y el presidente Pues hoy dijeron Tenemos que hacer algo importante para poder corregir esta situación Esto pues para contrarrestar el ingreso de los centroamericanos y mexicanos a su territorio Con la amenaza de no hacerlo Este incrementaría los aranceles en los productos mexicanos que exportemos al vecino del norte Por el deplorable control mexicano, Pedro, en nuestro sistema migratorio Hoy principalmente los países centroamericanos entre ellos, hondureños, colombianos, salvadoreños, guatemaltecos, venezolanos y ya de otras partes del mundo como israelíes Sí, que se están colando No nada más por problemas económicos en sus países Se trasladan a México no para utilizarlo como un puente para llegar a Estados Unidos Sino para que estos se quedan en territorio nacional porque saben que nuestro sistema penal también en México es bastante deplorable Es laxo Es laxo y es muy corrompible Entonces se quedan en México para cometer actos ilícitos de alto impacto Entre ellos homicidio, secuestro, se adhieren a las células del crimen organizado, Pedro El problema deriva de un ineficiente Instituto Nacional de Migración, Pedro Ya que al no tener un control migratorio seguro y ordenado Sumándole también al deficiente sistema de impartición de justicia Se ha incrementado el ingreso desmedido, ilegal y de pseudo turismo en México, Pedro Hoy creo que lo más importante que tenemos que hacer es generar conductas para evitar que tengamos ingresos al país de forma ilegal Y que nos generen un impacto en nuestra economía Porque todos adhieren a la economía informal o a las células de delincuencia Sí, porque se ha dicho políticamente que dicen los políticos Porfirio Muñoz le dice Es que todo migrante tiene derecho de pasar por México porque los derechos humanos Y si los humanos que van a entrar no son derechos Sí, claro ¿Cómo le vamos a hacer con ellos? ¿Y cuántas familias mexicanas se han visto impactadas por estos migrantes que han entrado sin control Por culpa del Instituto Nacional de Migración Y que acaban asesinados o que acaban robados o que acaban vejados o que acaban extorsionados o que acaban de alguna manera Entonces lo que necesitamos aquí es lo mismo ¿Y saben qué? Voy a decir algo que me va a doler mucho decirlo Pero cada vez voy más de acuerdo con Donald Trump Claro Esos bad hombres que nos llegan del sur son los mismos bad hombres que les llegan a ellos de nuestro sur Es decir, de su sur Y pues la verdad las cosas Si hubiera orden y concierto estaríamos del otro lado Y no lo hay Gracias como siempre mi querido Derivado de lo cual Buenos días Gracias por ver el video